Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Dijo el técnico Charrúa. Además destacó la calidad de los Tigres, quienes tienen un plantel importante que les permite sacar los resultados a pesar de no haber dado el mejor de los partidos. Cuando enfrentas a esos rivales que tienen jugadores de jerarquía, pasa lo que nos pasó, terminan empatando y después sobre el final logran un tercer gol que creo que no hace justicia porque hoy no merecíamos no llevarnos algo. Dijo, respecto a los errores del guardameta, llevarán la JUT. Repeto, se negó a dar declaraciones a la prensa, pues considera que esas situaciones deben de verse en privado con los futbolistas. Los aspectos individuales los habló con los jugadores y solo habló del tema colectivo. Después, si hay un tema individual, lo habló individualmente con el jugador, dijo el entrenador uruguayo. Santos Laguna cayó 3-2 ante Tigres en la cancha del Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Los laguneros comenzaron ganando con un gol del colombiano Emerson Rodríguez, aunque rápidamente fueron empatados por Osiel Herrera. Para la segunda mitad, Juan Bruneta volvió a adelantar a los verdiblancos. No obstante, sobre el final, los locales se quedaron con el triunfo tras un doblete de mediocampista Juan Pablo Vigón. De esta manera, Santos se quedó con la ilusión de colocarse en el cuarto lugar, el cual ahora pertenece a los Tigres, mientras que los guerreros ocupan el puesto número 9 con una cosecha de 8 unidades. Por otro lado, Juan Bruneta lanzó recadito a los Pumas UNAM previo a la jornada 7. Los guerreros no tienen tiempo para lamentaciones y ya sanan sus heridas. Buscan dejar atrás el amargo traspié que tuvieron el último minuto en el volcán ante el camión Tigres One, alistándose para el duelo de mañana en la corona frente a los Pumas de la UNAM. La práctica regenerativa del jueves fue en la misma Sultana del Norte, trasladándose de regreso a la comarca lagunera por la tarde, a donde arribaron antes de las 6 de la tarde, dirigiéndose de inmediato al TSM. Pese a brindar un buen partido, los almiverdes no pudieron siquiera volver con un punto. Su capitán en este apertura 2023, Juan Bruneta, tuvo una asistencia en la primera parte y anotó un golazo en el complemento, por lo que quedó un sabor agridulce. En lo individual bien, me gusta ayudar al equipo, así que bien y contento, pero siempre lo importante es el resultado, entonces lo individual no sirve si nos sumamos, así que esperemos frente a Pumas corregir lo que nos está costando para sumar puntos, destacó. El volante argentino tras su actuación del miércoles por la noche en San Nicolás de los Garza, llegó a 12 goles y 10 asistencias como jugador albiverde. El equipo viene mejorando, también hay que ver que estuvimos a la altura contra un gran rival, contra el último campeón, así que lo importante es que la afición se sienta identificada. Y en eso lo estamos haciendo bien, dijo. Del partido de mañana ante los felinos, aseguró que deben de afrontarlo de la misma manera que lo han hecho en los últimos partidos, porque han mejorado. El equipo va a buscar los partidos cuando se tiene que replegar, lo hace bien y ese es el camino. Sabemos que nuestra afición siempre está. Decirle que nos apoye y más en este 40 aniversario, porque vamos a responderle en el Estadio Corona, finalizó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.